Ahora regresamos a Iquitos, vean este incendio que se desató en el distrito de San Juan Bautista y que ha dejado en cenizas cuatro viviendas, otras dos con daños bastante serios. La desesperación, como vemos, desbordaba. Los vecinos que intentaban de una y otra manera asistir a esta emergencia. Se extendió por varios metros el fuego. Pero en el lugar de la emergencia estuvieron, por supuesto, los bomberos, la policía y el serenazgo que tardaron un poco más de una hora en intentar controlar este siniestro. Ahí vemos a los bomberos intentando ingresar a esta emergencia. Se hace un llamado a las autoridades para superar, por supuesto, este momento difícil que le ha tocado vivir a quienes han resultado damnificados producto del liceo.